De la sesión plenaria, con el primer punto del orden del día. Moción sobre el estudio y toma en consideración del establecimiento de un soporte electrónico de comunicación entre el paciente y su médico o enfermero para consultas rápidas formuladas por don Domingo Coronado Romero, don Javier Inesta Alcázar y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Coronado Romero. Buenos días, señora presidenta, compañeros de la mesa. Buenos días, señores diputados, señoras diputadas. Espero que hayan pasado un buen verano, que hayan disfrutado y que lleguemos todos con las fuerzas y los ánimos que todos los murcianos y todas las murcianas se merecen en los representantes que libremente han elegido. Mi moción es una moción bonita desde el punto de vista para un sanitario y voy a empezar por el final, porque yo creo que el final seguramente puede marcar bien lo que voy a decir. El final es la moción que presenta el Partido Popular, una moción que insta al Gobierno, al estudio y toma en consideración para establecer un soporte electrónico que permita una forma de comunicación entre el paciente y su médico, de familia, pediatra, hospitalario o su enfermero, de carácter no presencial, que posibilite realizar consultas rápidas y sencillas en el caso de que no resulte imprescindible la presencia del paciente. Y antes de seguir avanzando, dejar claro a todos ustedes, señorías, que en ningún caso nuestro grupo considera que se pueda sustituir la relación médico-paciente o la relación paciente-enfermero o la relación paciente-personal-sanitario. No se puede sustituir nunca la comunicación directa por ningún instrumento intermedio. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de aplicaciones que en el campo de la sanidad cada vez son más avanzadas y que ahora seguramente voy a tener la oportunidad de explicarles con más detenimiento a ustedes. Esa es la moción que presenta el Partido Popular. Ha habido dos enmiendas, una de adición y otra enmienda. Una es del Partido de Ciudadanos, en la que al punto número uno, que es el que yo acabo de leer, añaden un punto número dos, y es que seguiste también a la Consejería de Sanidad, Servicio Mundial de Salud, con los profesionales implicados, médicos y enfermeras, a definir las patologías, intervenciones y situaciones clínicas susceptibles de seguimiento telemático, tanto en atención primaria como en atención especializada. Por supuesto que lo vamos a aceptar porque nos parece de cajón. Ya se están seleccionando ese tipo de patologías. Ya hay cuestiones que se están haciendo. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo. Y espero que esto, pues no sé, nos concilie a todos. También estamos totalmente de acuerdo con la propuesta de adición, el texto que propone el Partido Socialista, por parte de su portavoz, en este caso Consuelo Cano, que dice que la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a realizar una evaluación de las consultas online que actualmente se están realizando con el objetivo de ver si cumplen con la mejora en las prestaciones sanitarias que se propusieron en su día. Me parece que es totalmente razonable y que se tiene que hacer, además, con todas las aplicaciones que vayamos utilizando en el futuro. Y luego le añade al texto que el Partido Popular propone que, si nosotros decidimos que se vayan a poner, instar a que se pongan en marcha todas las aplicaciones que sean necesarias, pues que hay que dotar dichas actuaciones de los medios necesarios, tanto humanos como técnicos, para que se pueda desarrollar. Es decir, si no hay… ya existen, ya existen en las aplicaciones, pero si no existieran, pues estaríamos hablando de cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Por lo tanto, vamos a aceptar las enmiendas tanto de un caso como de otro. Porque ¿de qué es en realidad de lo que vamos a hablar nosotros, señorías? Nosotros, señorías, vamos a hablar del diseño de la nueva sanidad. Se trata de lo que seguramente si han buscado, si se meten en internet y buscan quién es un gurú de las aplicaciones inalámbricas en el campo de la medicina, se van a encontrar con un cardiólogo que a mí es que me gusta mucho decirlo de la edad, que nació en el 54, es un año más joven que yo, pero que es un tío infinitamente más listo que yo, y hay que ver, que es Eric Topol. Si ustedes ven las conferencias de Eric Topol, son conferencias, yo creo que totalmente vanguardistas desde el punto de vista de que ellos están en la innovación permanente, detectando de manera permanente cuáles son las necesidades de los pacientes e intenta, por encima de todo, adaptar el sistema sanitario a la realidad de la demanda de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces, de lo que estamos hablando, señorías, de lo que vamos a hablar es de diseñar el futuro inalámbrico de la medicina. Y yo creo que eso es algo que tiene que congratularnos a todos los diputados y diputadas de esta Asamblea. Y cuando empiezan las conferencias, Eric Topol dice, no sé si hay muchos sanitarios aquí, aficionados, o gente que lee, yo sé que de profesión sí que los hay, pero dice, ¿alguien sabe cuándo se inventó el estetoscopio? Empieza, pues en realidad es una pregunta provocadora, porque nadie se acuerda. Fue en el año 1816, hace 200 años. Y a continuación él dice, bueno, pues vamos a dejar de hablar de eso, señorías, porque en el futuro todos los aparatos que utilice el personal sanitario van a ser inalámbricos. Y ya cuenta muchas historias y cosas que ya son realidad. Yo contaba en mi intervención que ante los medios de comunicación, si ustedes, alguno de ustedes es hipertenso, yo soy hipertenso. Si uno es hipertenso, en el diagnóstico de la hipertensión ahora, aparte de que te tomen la atención en días sucesivos, cuando tú estés tranquilo, que no tengas el síndrome de la bata blanca y todo eso, te ponen un holter, que es un aparato que te va monitorizando la tensión a lo largo de 24, 48, 72 horas de lo que considere el cardiólogo. El holter tú te lo pones en la correa o donde lo lleves, pues cada uno donde pueda, y tiene multitud de cables conectados que te van, lo que te hacen es un electrocardiograma de manera permanente. Bien, pues ahora ese mismo holter tú te lo puedes poner en una tirita, una tirita de las que nosotros utilizamos para una herida, te lo pones en el pecho y el holter ya va aquí, lo puedes llevar todo el tiempo que quieras, no te molesta absolutamente para nada, y le permite al cardiólogo ver en tiempo real tu pulso, tu electrocardiograma, le permitiría incluso poner una alarma para que el cardiólogo fuese capaz de detectar qué tipo de problema puede surgir en un momento determinado para resolvérselo, y bueno, pues yo creo que eso es bueno para el paciente, bueno para el profesional y bueno para el sistema sanitario, porque en definitiva yo también decía en la rueda de prensa, señorías, que de lo que se trata también es de que el tiempo que le dedica el personal sanitario, médicos, enfermeros, el resto del personal al paciente, que se lo dedique realmente al paciente que más lo necesita, es decir, nos deberíamos de encargar de los enfermos, muchas veces perdemos, no perdemos, utilizamos el tiempo de una manera no totalmente adecuada, pues seguramente dedicándose a las personas que lo necesitan menos. Ponía yo otro ejemplo que además se lo ponía a mis compañeras y no les gustaba porque decía que puede generar mucha angustia. Si nosotros agrupamos a los pacientes, ¿por qué van los pacientes? A los hospitales, el GRD más importante que es la agrupación de pacientes te da que el más importante es el embarazo, el parto, el control de las mujeres. En hospitales grandes le dedicamos muchísimo tiempo al 98% de partos normales. Le dedicamos muchísimo tiempo, son partos normales, que antes, bueno, la gente nacía en la casa y no tenía ningún tipo de complicación. Bueno, pues ahora tenemos hospitales de agudos como la RICSACA, al que le dedicamos muchísimo tiempo. Bien, pues ahora hay otra famosa tirita, otra famosa tirita, en la que en tiempo real, en tiempo real, pues por eso las diputadas mías, ya que no estaban muy de acuerdo porque generaban mucha angustia, te pueden decir, pues el latido cardíaco de tu bebé, si tiene algún tipo de anomalía, si eso puede generar algún tipo de alarma, te va a hacer una ecografía de manera permanente y tú lo vas a poder, además, ver. Eso ya es posible. Seguramente, y yo ponía este ejemplo para que me contestaran así, seguramente tendremos que aprender a informar a la gente y a formar a la gente de lo que esto significa. Porque, claro, yo no soy muy hipocondiaco, pero me imagino cualquier persona que esté muy obsesionada con su salud, pues lo que puede conducir a la monitorización permanente de todas tus constantes vitales, te puede volver loco. De manera que, seguramente, que por eso digo que estamos asistiendo al diseño de lo que tiene que ser la medicina moderna, tendremos que llevar programas de formación adecuados, porque no se trata de angustiar a la gente, se trata de que tengan más seguridad en su día a día de cualquier problema relacionado con la salud que les pueda surgir. Pero es que, además, en las nuevas tecnologías hay cosas que ya hacemos y que Eric Topol, además, intenta, de alguna manera, no ridiculizar, sino que pone en el escaparate para que nos llaman mucho la atención. Dice, todos nosotros nos interesa mucho el consumo de calorías. Y dice, bueno, pues ahora el problema que tiene el consumo de calorías es que hay aplicaciones en los teléfonos estos nuestros en los que tú lo que tienes que hacer es ir poniendo lo que comes. Tú, bueno, pones tu altura, pones tu peso, pones lo que comes y al final del día te sale un balance positivo o negativo de calorías que te ayuda a controlar el peso. Seguramente no nos ayuda mucho en algunas cosas porque, bueno, pues tenemos un índice de obesidad importante. Y él decía, pero bueno, esto de las calorías tendremos que ajustarlo. Y él pone un ejemplo que yo lo pongo con cariño, ¿vale? Bueno, pero dentro de nada yo voy a poder, en lugar de tener que meter los datos, yo voy a poder volver a tener una tirita en la que me va a ir diciendo lo que yo consumo, y lo que consumo de más y lo que consumo de menos, pero claro, y en la tirita no me van a preguntar lo que me pregunta ahora el teléfono que me dice, ¿ha tenido usted relaciones sexuales? Porque eso también consume calorías, ¿ha tenido usted no sé qué? Bueno, sí, sí, hasta eso llega al final, al final todo forma parte del balance neto de calorías a lo largo del día, a lo largo del día, y bueno, pues con la tirita tú lo tendrás todo hecho y no tendrás nadie que te pregunte esas cuestiones. Y es verdad que esto tiene un apartado, antes de que lo digan, que yo les voy a contar, porque ya saben ustedes que Estados Unidos dedica el 17,6 o 7% del Producto Interior Bruto a la sanidad, y tiene una sanidad que ninguno de nosotros la querríamos, ¿eh? Dedicando nosotros la mitad tenemos una sanidad infinitamente superior a la de ellos. Pero ellos hablan… Señor Coronado, por favor, vaya terminando. Voy a terminar. Ellos hablan, por ejemplo, de qué es lo que pasa con los pacientes cardíacos. Y dice, la insuficiencia cardíaca en Estados Unidos cuesta 37.000 millones de dólares. Esa insuficiencia cardíaca se da en muchos casos, provoca en muchos casos, reingresos permanentes, reingresos permanentes que no serían necesarios en el supuesto de tener monitorizado a ese paciente. De manera que yo creo que se nos saben unos campos en las aplicaciones infinitos. De verdad que esto es el diseño del futuro inalámbrico de la medicina y al que le podemos sacar mucho partido. Y como le decía, señorías, y le digo a la señora presidenta, muchas gracias. Yo creo que estamos asistiendo a un momento histórico y que vamos a formar parte de algo importante en el diseño del sistema sanitario público. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. Turno para la presentación de la enmienda parcial 8676, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a todos. Y bienvenidos en este principio de curso escolar en la Asamblea. Desde luego, la aplicación de la tecnología informática ofrece un amplio abanico de posibilidades que, bien diseñadas, planificadas, ejecutadas, controladas y evaluadas, como hemos dicho, pueden suponer sólidos avances en la gestión de la atención sanitaria, en este caso. De la simple lectura de la moción del Partido Popular, cualquiera podría adelantar que nuestro servicio murciano de salud está preparado para estos nuevos retos tecnológicos que describe el señor Coronado. De hecho, hoy ya disponemos en nuestra comunidad de consultas online, de las recetas electrónicas, como en las demás comunidades, aunque no diferencie el distinto grado de uso, a la vez que de información, formación, efectividad, etc. Si nos comparamos con otras regiones, señor Coronado, vemos que el techo de mejora en nuestra región todavía es notable. En el País Vasco, por ejemplo, el uso de las consultas online es de un 33%, por poner un ejemplo. Simplemente, en cualquier caso, no es la intención de la ponente entrar en más valoraciones de comparativas, sino señalar que es realmente importante evaluar lo que se ha diseñado y puesto en marcha respecto a las consultas online como paso previo a cualquier otra iniciativa o la implantación de cualquier otra aplicación. Saber el grado de implantación, aceptación, uso, puntos mejorables de las consultas online se muestra como algo fundamental para sacar partido y el máximo provecho de las estrategias y las herramientas que ya tenemos en marcha. Y así, progresivamente, abrir nuevas vías de atención sanitaria que faciliten y mejoren el acceso a los servicios con todas las garantías y sin gastar ni un euro más de lo que sea necesario. Tenemos que optimizar lo que gastamos y en eso tenemos que estar todos de acuerdo. No podemos dejar de mencionar, señor Coronado, la situación de la que partimos. A partir de 2009, en nuestra región, la atención primaria especialmente sufrió un recorte importantísimo del que todavía no está recuperada. Usted nos habla de las nuevas tiritas y de la nueva medicina, pero los peros que hay encima de la mesa son todavía muchos y muchos flecos que remendar y enmendar. La enfermería, sin duda, es la más afectada con las ratios más bajas de España y España a la vez con las ratios más bajas de Europa. La presión asistencial es enorme en sus consultas. Los tiempos de atención no superan en las citas a veces los cinco minutos y son cada vez más los centros de salud y consultorios que no pueden dar cita a sus pacientes para el día siguiente. Contactar con ellos telefónicamente a veces se convierte en una odisea porque está todo el mundo llamando a la misma vez. Que no para la cita informatizada, que esta funciona bastante bien, bastante bien si uno se puede apañar a los tiempos con los que le dan la cita, a veces dos o tres días de espera. Que, por cierto, la enfermería también está demandando estas citas telemáticas y es una reivindicación que siguen esperando. En fin, contactar por teléfono, como decía, ya es una odisea. Entonces, claro, los facultativos y la enfermería atienden a un número elevadísimo de cartillas. Usted no ha dicho todo eso y ha hablado de tiritas y de todo lo bueno, que también lo hay, pero no podemos olvidar esto. El personal de atención primaria se gana el sueldo. Ustedes lo saben y lo sabemos todos en esta región porque no levantan cabeza. Hay facultativos que atienden al día a veces hasta 50 pacientes y esta realidad nos la trasladan los sanitarios, nos la trasladan los médicos, la enfermería, los colegios profesionales, los sindicatos y los pacientes. Y todas estas tareas, sin incluir las consultas online, señor Coronado, todo esto sin eso. Por cierto, me dicen también los mismos profesionales que les hace falta una formación adecuada, establecer una agenda coherente y abrir un proceso de información a los pacientes que tampoco lo conocen. Todo ello para que la consulta online sea realmente algo útil y no un enredo más o una decoración más y decir que tenemos algo cuando no es así. Porque no hay que olvidar que estas medidas que presentan deben ir acompañadas, señor Coronado, como le pedimos en nuestra enmienda. Por favor, vaya terminando. Que debe contar con los medios, con formativos, los humanos y todo. Tal y como están las jornadas laborales de estos profesionales, ahora mismo no parece que sea posible aumentarle ni un minuto más. Porque, por ejemplo, en verano, ¿qué va a pasar con el asume cupo? El 2 por 1 se va a convertir el 4 por 1? Imposible. Los profesionales de esta atención primaria y enfermería consultados les piden que evalúen estas consultas. Me alegro que lo hagan como paso previo a cualquier otra aplicación. Porque cada dinero… Esto vale dinero. Hay que diseñarlo codo con codo los profesionales con los técnicos que diseñen este tipo de aplicaciones y todo debe estar muy consensuado. Ellos creen que no han alcanzado el potencial previsto por esta falta de formación y de agenda que les decía antes en las consultas online, que no están lo suficientemente explotadas. Compartir experiencias entre las distintas gerencias de primaria también se presenta como algo clave para corregir y mejorar más coordinación. No, señora, que no vaya terminando. Sí, porque le voy a recordar y no me quiero extender que los programas que tenemos en marcha, el Selene, el OMI, no se conectan. El Ágora es una nueva aplicación para conectar a los dos. Ellos se siguen quejando de todo esto y hay que arreglarlo. Y todo esto está encima de la mesa y habría que hacer algo mucho antes de ir más allá. De todas maneras, nos parece estupendo que nuestra medicina vaya avanzando y que el futuro ese inalámbrico de la medicina que usted pretende no deje… Señora Cano, vaya terminando, por favor. La estructura, la forja que todavía sigue, muy, muy pendiente desde 2009 especialmente. Muchísimas gracias y ahí seguiremos. Muchas gracias, señora Cano. Turno para la presentación de la enmienda parcial 8677, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la propuesta que se ha presentado esta mañana del Partido Popular nos parece pertinente y, en gran medida, necesaria. Por lo que felicito al señor Coronado y a sus compañeros por su iniciativa. Vea usted también con qué buen tono vengo después del verano. Me uno a su complacencia, aunque no dejaremos de ser críticos, evidentemente. Y también me parece muy juicioso que hayan apostado por el móvil como plataforma básica para esta relación entre el paciente y el sanitario, o sea, médico-sanitario, en esta propuesta que ustedes hacen. Ténganse en cuenta que, según el estudio de Pricewaterhouse, el 88% de los españoles tienen ya un teléfono móvil inteligente, con la posibilidad de adaptar esta tecnología, por ejemplo, a este tipo de necesidad o propuesta que hacen ustedes. Ténganse en cuenta que es la segunda cifra del mundo. Solamente no supera Singapur, que tiene un 92%. Ojalá estuviéramos en este ranking en otras cosas, en general, en nuestro país. Y creo que es un deseo que todos compartimos. Y, evidentemente, esta estadística, que es de noviembre de 2015, se supone que ha mejorado. Y, además, con la añadidura de que afecta cada vez más a nuestros mayores, que han tardado en incorporarse a las tecnologías y que ya lo hacen con mucha naturalidad. Y, además, tiene un efecto transversal que afecta a todos los estratos sociales, con este guarismo que estamos manejando, que hace suponer que, por ejemplo, esta aportación que ha hecho usted, que hace su grupo, pues podrá afectar prácticamente a la totalidad de los murcianos. Es evidente que esta herramienta tiene un enorme potencial del cara al seguimiento del paciente. Y puede aliviar, efectivamente, pues a estos pacientes crónicos y a estos mayores, que están impedidos en muchas ocasiones, por el penoso ejercicio de tener que trasladarse al hospital o al centro de salud, con todo lo que, además, puede suponer de ahorro de coste para el servicio de murcianos de salud, enfrentando el enorme déficit que están enfrentando y, por supuesto, el valioso tiempo de los profesionales, que también tendrán que dedicarlo, evidentemente, a la herramienta, pero sin tener que desplazarse. No obstante, señoría, señor Coronado, me gustaría, de ciudadanos, lo hemos hecho en nuestras enmiendas, lo hemos enfatizado, insistir en que hay que entender esta consulta telemática no presencial como un complemento a la actividad clínica. Siempre, siempre. Que precisa un tiempo determinado por parte profesional. Aquí se ha mencionado esta mañana el exceso de trabajo que tienen muchos profesionales. Me parece estupendo que se incorpore esta, pero precisamente para aliviar, no para cargar mal a los profesionales. Y que nos parece también pertinente que todo lo que se recoja, toda la información que se recoja en esta vía, pues también aparezca en el historial clínico, que no sea simplemente una comunicación, como cuando llamamos a cualquier familiar o amigo a través del teléfono móvil. Y todo eso tendrá que incorporarse a esa herramienta que usted está proponiendo. Y por esa razón me gustaría añadir a esa propuesta que ha hecho usted, señor Coronado, pues ese apartado de esa mejora que entendemos, por la cual rogamos a la Consejería de Sanidad y por extensión al Servicio Murciano de Salud, pues que defina con los profesionales implicados, que son médicos y esas enfermeras fundamentalmente, cuáles son, ya le ha dicho usted, esas patologías, intervenciones, situaciones clínicas susceptibles de ese seguimiento telemático. No tienen por qué ser todas, igual son más de las que pensamos a priori. Y tanto, ya digo, en esa atención primaria como en la especializada, y también que se incorporen con esas salvedades que le he dicho del expediente, etcétera, etcétera. De la misma manera, nos parece pertinente, muy pertinente, la enmienda que ha aportado el Partido Socialista. Me encanta que usted la apoye, lo cual nos da nuevamente visos de ese espíritu de entendimiento, que espero que alarguemos el resto del curso académico, que no legislatura, que ya llevamos un tiempo trabajando. En tanto que nos parece siempre, y desde el ciudadano siempre apoyaremos una evaluación, una evaluación de estos procedimientos. Y, por supuesto, con respecto a la financiación, pues nos parece también pertinente. No se puede hacer un brindis al sol, sino que hay que dotar convenientemente este tipo de herramientas, que ya sabe usted que no va a ser un despendio enorme para las arcas públicas, precisamente porque nos estamos ahorrando el soporte. Recuerde ese 88% que estamos comentando. Y eso ayuda, y ayuda muchísimo. Hace años era imposible plantar estas cuestiones. Por eso estoy con usted en el momento tan histórico que estamos teniendo. Y dicho esto, pues me va a permitir, y voy terminando, me voy a permitir que la señora presidenta me tenga que llamar la atención, por supuesto, que la necesidad de ir más allá en esa iniciativa, en la conectividad, no solamente entre los centros de solos y hospitales, que hay que ir más allá, incluso entre comunidades autónomas tan importante, tan importante, como sabe usted, para los desplazados en verano o para personas que cambian rápidamente de trabajo. Y en eso tienen que ir más allá, tienen que ponerse de acuerdo, precisamente con el Gobierno de la Nación, que tendría que haberlo coordinado y no lo ha hecho. Y esa información, pues tendría que viajar con nosotros. Y, por supuesto, de cara al futuro, los ciudadanos siempre defenderán que el expediente médico esté accesible al propio paciente y que pueda bajarlo en cualquier momento. Ahora mismo no me conste que sea así. Pero, en suma, esas serían otras propuestas que estaré encantado de apoyar y discutir en futuras sesiones. Y, en este caso, pues sepa usted que vamos a apoyar esta, con mucho gusto, y todas las que vayan a esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Excelente precisión. Y, en el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, ciudadanía que nos acompaña. Y aquí nos encontramos, en este nuevo inicio de curso político, debatiendo una bonita moción que nos presenta el Partido Popular, así le ha llamado el señor Coronado, sobre el diseño de la nueva sanidad. Es cierto que hay una nueva sanidad, que se va incorporando a las nuevas tecnologías, pero lo que usted ha venido a nombrar aquí, de la incorporación de esos nuevos procedimientos, ninguno tiene, de los que ha nombrado, una intervención manual en la que el paciente tenga que aportar los datos que se están recogiendo en esos sistemas que ha nombrado, utilitas, holter. Y es cierto que se empezó a innovar en cardiología, pero tampoco nos ha contado los resultados que ha tenido esta innovación en la población en Estados Unidos, por ejemplo. Hay unos niveles de población que no han podido acceder a estos nuevos sistemas y los resultados no han sido los que se esperaban. Igualmente puede ocurrir aquí, en nuestra región, que, aunque tengamos los mayores dispositivos móviles inteligentes que ha nombrado el señor Morel, no contamos con la inteligencia suficiente para poder manejarlo. Esa es la realidad que nos encontramos en las consultas de atención primaria de estos enfermos crónicos a los que va dirigida esta iniciativa. Personas mayores que no tienen los conocimientos suficientes para utilizar dispositivos móviles, que no cuentan en ocasiones con los recursos para poder tener esos dispositivos móviles y que también no tienen las facultades para poder utilizar esas herramientas. Hay que ir avanzando, por supuesto que hay que ir avanzando, y no nos oponemos a ello. De hecho, vamos a apoyar esta iniciativa, porque ha mejorado bastante con las aportaciones que se han hecho de los distintos grupos parlamentarios. Pero no se puede poner la responsabilidad de este avance en la sanidad, en la atención, en la asistencia a los pacientes. No se puede poner la responsabilidad, tanto en el paciente, que es el que tendría que introducir esos datos, o a las personas que acompañan a estos pacientes, ni tampoco se puede trasladar la responsabilidad a los profesionales que tienen que hacer recomendaciones, así viene indicado en esta iniciativa, no dice prescripciones, dice recomendaciones, sin ver al paciente, sin poder valorarlo, cuando en general, ante la más mínima duda, se recomienda que a cualquier persona acude a su centro para ser valorado. Otra incertidumbre que nos genera este sistema es la confidencialidad. ¿Cómo podemos asegurar que ese dispositivo móvil lo van a utilizar solamente los pacientes y no otra persona? Porque cualquiera podría tener acceso a ese teléfono móvil y poder acceder a esa historia clínica, manipularla, incluso incluir valores que podrían generar una alarma innecesaria, incierta y con riesgo. Tampoco vienen determinados los criterios que se van a adoptar para monitorizar a pacientes, patologías, perfiles, con la incorporación de la enmienda que ha presentado el Grupo Ciudadanos. Esto parece que sí se va a fijar. Nos podemos encontrar pacientes crónicos, diabéticos, con retinopatía diabética y afectación visual. ¿Quiénes introducirían los datos de estos pacientes como un ejemplo? Entendemos que no se puede generalizar sobre las patologías, que se tienen que tratar de una manera individual y hay que tener en cuenta, como decía, las características socioeconómicas y culturales de las personas a las que va destinada esta iniciativa. Aún así, creemos que puede ser una posibilidad de mejora en la gestión, interrumpir lo menos posible la vida de los enfermos, pero esperemos que cuando se vaya a poner en marcha esta iniciativa se cuente con los profesionales, usuarios, pacientes, que puedan opinar y aportar en qué condiciones se puede prestar este servicio. Y, sobre todo, que no sea una imposición, sino que sea algo complementario, como también se ha dicho aquí antes. Por favor, vaya terminando. Sí, voy acabando. Que no sea una imposición ni para el profesional ni para el paciente. Sabemos que hay que ir mejorando esta sanidad, como decía. Hay que gestionar con eficacia, cosa que hasta el día de hoy el Partido Popular no ha sido lo que le ha venido caracterizando en estos 21 años de Gobierno. Y esperemos que estas aplicaciones sean para mejorar la vida de los pacientes y que el objetivo de nuestra sanidad, de la sanidad de la región de Murcia, sea prestar esta asistencia con la mejor calidad, eficiente y que garantice el acceso equitativo a todos los pacientes. Que no sea un ahorro económico lo que mueva el objetivo de la prestación sanitaria. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Procede ahora un turno para la fijación del texto de la moción al ponente de la misma, señor Coronado. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la fijación del texto de la moción es lo que hemos decidido todos los grupos. Está todo incorporado. Vamos a votar lo que cada uno de nosotros hemos decidido, ¿vale? Y que es lo que yo he contado al principio. Mire, vamos a ver. Yo he empezado diciendo, para que nadie se pudiese engañar desde el minuto uno, que en ningún caso yo estaba hablando de suplantar a ningún profesional. Es lo primero que he dicho. En ningún caso. En ningún caso. No hay ninguna relación que sea mejor que la relación directa médico-paciente, profesional-sanitario-paciente, enfermero-paciente. He empezado así. Entonces, por lo tanto, no estamos hablando de eso, ¿vale? En ningún caso se trata de sustituir eso. Luego, en segundo lugar, cuando se trate de monitorizar a alguien o de hacer algo, por supuesto, la decisión tiene que ser compartida al médico-paciente. Pero ¿cómo se va a imponer algo desde el punto de vista de la salud a nadie? Si eso no se puede hacer. Entonces, yo lo que creo es que a veces nosotros nos ponemos la venda antes de hacernos la herida. Yo no he hablado en ningún caso de que esto se trate de que gestionemos mejor para ahorrar. Para nada. Yo no he hablado para nada de eso. Yo lo que he hablado es que tenemos la suerte de participar en el diseño futuro de la medicina inalámbrica. Porque o es así o no habrá futuro. O es así o no habrá futuro. Una cosa tan sencilla como esa. Y luego, hay muchas cosas que ya se están haciendo. Hay muchas cosas, señorías, que ya se están haciendo. Desde luego, miren, los países del G20, cuando comparan sus sanidades, dicen que la sanidad española no sale muy bien parada. La sanidad española en general, la suma de las 17 comunidades autónomas, tenemos mucho que mejorar, claro que sí. Hay países que tienen mucha peor calidad de vida que nosotros, por ejemplo, que tienen un indicador relacionado con el número de enfermeros infinito. Tienen enfermeros para dar y para vender. Y la calidad de vida y la expectativa de vida es muchísimo menor. Yo creo que lo que tenemos que hacer es arreglar lo que no funciona ahora en el sistema sanitario. Es verdad que se han tenido que hacer ajustes. Yo creo que a ver si conseguimos entre todos que se desbloquee esta situación y mejoramos el estado económico, la economía de nuestro país, y lo dedicamos a la mejoría, sobre todo, de lo público. Y yo creo que en eso estamos totalmente y absolutamente de acuerdo. Pero hay muchas cosas que están avanzadas. Yo no estoy de acuerdo con que las personas mayores, por ejemplo, sean un problema. En los servicios sociales en los ayuntamientos tenemos muchas personas mayores que llevan un botoncito que no hace falta que cuando tienen una alarma saben apretar el botoncito. Sí, sí. Es que, claro, el nivel de complejidad que vayamos a aplicar en el desarrollo de estas aplicaciones irá en función de las características de los pacientes, por supuesto. Como tú a alguien que no sabe manejar un teléfono le vas a decir que maneje el teléfono. Y, por supuesto, yo he hablado que siempre tenemos que dar formación. ¿No he dicho yo eso? Si es que yo creo que hemos redundado todos en lo mismo. Los peligros que ustedes ven, yo también los he visto. ¿Y hay patologías que ya están elegidas? Pues, claro, miren. Hay experiencias, por ejemplo, relacionadas con Alzheimer. Relacionadas. Y, además, para el control de los pacientes con Alzheimer, que angustian muchísimo a las familias y que, al final, terminan agotando a las familias y destrozándolas. Que, seguramente, si tuviesen la ayuda telemática, les funcionaría mucho mejor. Y hay sitios donde tienen esa ayuda. Miren, hay experiencias sobre asmáticos. Hay experiencias sobre control de cáncer de mama. Hay experiencias sobre POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay experiencias sobre control de las depresiones. Hay experiencias sobre el control de la diabetes. Hay experiencias sobre el control de la hipertensión. Sobre los problemas de sueño. Y hay experiencias en todos esos campos. Y le puedo garantizar una cosa a todos ustedes. Esas experiencias en ningún caso han empeorado ni la calidad de vida ni el control que se llevan a esos pacientes. En ningún caso. En ningún caso. ¿Vale? Que pueden tener problemas. Claro que pueden tener problemas. Pero es que nosotros, lo que tenemos que hacer, puesto que tenemos contacto con la realidad, los parlamentarios tenemos la obligación de estar incardinados en la sociedad. Lo que tenemos que hacer es preguntarle a las personas. Y, en la medida que podamos, pues ir ayudándoles. Si es que nosotros, yo creo que ahora es que lo que tenemos es la oportunidad, de verdad, de participar en un futuro que, ya digo, o es inalámbrico o no será. Y lo que tenemos que intentar entre todos, ayer teníamos una reunión con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, es que no haya brechas digitales. La brecha digital va a convertir en alfabetos a un montón de personas. Y todos nosotros, los que estamos aquí, los que tenemos la obligación de legislar, lo que tenemos que procurar es evitar eso. No tengan miedo al futuro. No tengan miedo al futuro porque el futuro es bueno. Es bueno en muchas cosas, en otras no es tan bueno. Pero en el campo de la medicina, la medicina ha avanzado en los últimos años como no había avanzado nunca en la historia. Y, seguramente, las nuevas herramientas de la comunicación es lo que le van a permitir seguir desarrollándose. Señora presidenta, todavía nos sobran mis diez segundos. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. Procede ahora que los grupos que habían manifestado enmiendas manifiesten si aceptan o no la transacción propuesta. Sus enmiendas han sido aceptadas. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Por supuesto, incorporan a nuestra PSOE, nos parece perfecto. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Podemos. Sí, aceptamos las incendios. Grupo Parlamentario Socialista. Sí, aceptamos la… bueno, todo, todo. Y no tenemos duda del futuro, señor Coronado. Lo que no queremos es enterrar el pasado sin arreglarlo. Bueno, pues, pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Pues, se aprueba por unanimidad. Moción. Gracias. Gracias.